Debo amar Por todo lo que te sufrirás para que mueras La muerte siempre ronda por aquí Más no me tengo observar La naturaleza se acerca mientras lo hace Cruza nuestras miradas, nuestros corazones Sabemos bien lo que quiere decir La naturaleza se acerca mientras lo hace La naturaleza se acerca mientras lo hace La naturaleza se acerca mientras lo hace Esperanzarnos y sentir nuestro dolor Saber para lo que fuimos hecho Mirarnos bien y calmado Amarnos hasta que todo termine Mirarnos bien y calmado Amarnos bien y calmado Amarnos bien y calmado Amarnos más hasta que todo termine Amarnos hasta que todo termine Amarnos hasta que todo termine Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.